También es la previsión, ¿no? Porque esto va a seguir sucediendo. Sí, en Alto Comedero, por ejemplo, cerca del barrio Tupac Amaru, se cayó un murallón. Por ejemplo, para más o menos tomar dimensión de lo que ha sido el fuente temporal del día de ayer. Y empezamos a ver algunas imágenes, algunos videos que ustedes también nos hicieron llegar, los vecinos. Empezamos por el barrio Mariano Moreno. Sabemos que aquí nuestros vecinos y también las instalaciones del propio canal siempre son afectadas por las fuertes lluvias. Mirá esta cuadra. Ajá, vemos ahí cómo ya las calles estaban anegadas. Fijate, mucha actividad eléctrica, Nancy. Lo dijimos también ayer, ¿no? Acá está San Pedrito. Fijate ya las complicaciones, cómo se acumulaba el agua en la cinta asfáltica. Y ya se complicaba muchas patentes perdidas. Hay muchos que encontraron patentes y otros que perdieron la patente. Esto es en Malvinas. Estamos viendo cómo el caudal de agua allá por la vereda, por la cinta asfáltica, también ya complicaba el tema de poder caminar por allí. Ni hablar de caminar por la calle. Esto es la calle Monroy. En lo que es Santa Rita. Sí. Bueno, la zona de San Pedrito también muy afectada. Sí, complicado. Ajá. Distrito Oeste. Es cómo el agua afectó nuevamente. Es prácticamente una imagen muy similar, Nancy. Yo creo que esta vez fue peor, porque estábamos viendo los milímetros recién. Sí. De lo que fue la semana pasada. Es lo que fue la semana pasada. Seguimos aquí en Capital y vemos que en algunos sectores, más agua que en otros, o quizás ya llegando a la esquina. Mirá este auto. Le llega hasta el baúl el agua. Personas ahí tratando de sostener los vehículos. Y ya van a ver imágenes impactantes, ¿no? De cómo la fuerza del agua empieza a arrastrar a vehículos. Sí. Y acá, ¿cómo pasás, Nancy? No. O sea, lamentablemente, si estás en la calle y tenés que volver a casa, o esperás o te la jugás, ¿no? Pero es complicadísimo. Fíjate que... Es muy peligroso. Es muy peligroso. El agua aparte, por ahí, si no conoces el lugar... Claro. Viste, no sabés si se hizo algún pozo, algún bache, viste... No, no. O qué podés encontrar abajo, ¿no? Del agua, que tampoco podés ver. Ahí vemos Barrio Malvinas, lo que es la seccional. Exactamente. Una laguna. Esto parece una laguna, pero en realidad es una calle. Sí, sí, sí. Y acá empiezan las cataratas. Claro. Distintas cataratas que se van formando en distintos puntos de la ciudad. Y uno dice, ¿pero por qué se forman estas cataratas? Bueno, realmente es impresionante la cantidad de agua, las piedras, la basura. A veces también algunos montículos que quedan allí. Sí, mirá, este árbol ahí tiene escombros. Entonces realmente es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Circular. Sin duda, muy complicado. Además del agua que cae de los techos también y acumula más agua. A mí me llama la atención, Nancy, con la fuerza que baja o que corre el agua. Porque literalmente parece un río. No, parece un río, pero esto es una calle. Exactamente. Esto es una calle. Estamos viendo imágenes también de un poco de Alto Comedero, Calle Guerrero, Calle, bueno, Avenida Forestal. Mirá, acá sí, Alto Comedero. Personas y lo que decíamos, personas que intentan limpiar o intentan evitar que el agua entre a sus hogares y que realmente no pueden, ¿no? Porque el agua sigue entrando. La suerte de estar en casa, Nancy, porque muchas de las personas con las que yo hablaba por ahí en el día de hoy, algunas sí estaban y otras por ahí no estaban en casa. Y comenzó el temporal. Ellos decían tipo 10, 11 de la noche y tuvieron que, en el caso de los comerciantes de Palpalá, tuvieron que estar hasta las 4, 5 de la mañana limpiando los lugares porque la verdad que no daban abasto con el tema del agua para sacarla del comercio. Esto es en el Alto Comedero. Esto es el Alto Comedero. Avenida Forestal. Y aquí vemos cómo insistimos en la fuerza del agua, de la cantidad de agua que había caído. Había alerta amarillo, pero pasamos a naranja, sin duda, porque si pasás ya más de 90, 100 milímetros, ya de ahí ya pasa a ser alerta naranja. Después también, esto es en las 47 hectáreas. Este fue viral, Nancy. Este video fue viral. La fuerza del agua. Los vecinos tratando de sostener su vehículo con una soga, Nico. Mirá, ahí los vecinos, después se termina, obviamente, escapando la soga de las manos del vecino, pero también la desesperación, ¿no?, de tratar de contener algo que con la fuerza de la naturaleza no te podés meter. Tal cual. Y el peligro también de intentar agarrarlo con la soga, ¿no? Sí. El testimonio, si ponemos el audio de este video, es realmente desgarrador, ¿no?, porque se escucha a adolescentes o a jóvenes decir, tío, el auto, el auto, se lo está llevando al auto. Y mirá cómo se meten directamente al agua. Tal cual. Y llega a la mitad del cuerpo, ¿no? Mirá. Mirá esto. Esto es en las 50 viviendas. Algo similar pasó la semana pasada acá en Moreno, ¿eh? Yo vi el pozo, cómo se había comido el agua, la cinta asfáltica, en la calle. Y un auto era, recuerdo, creo que era un Audi o... Creo que sí. Se había metido cómo le había comido toda la parte delantera del auto. Y este es el puente, este es el alto comedero también. Ya había inaugurado el año pasado el puente, Nancy, y mirá ahora cómo quedó. El vecino dice, esta obra está hace seis meses, más o menos. Sí, 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 sí. Y así quedó, ¿eh? Por la fuerza, por las inclemencias del tiempo. Fíjate cómo arrastra, ya después cuando se seca, se ve cómo arrastra una cantidad importante de piedra, de barro. Ahí quedan, mirá, todos los escombros, la cantidad de piedras y todo lo demás, que realmente es muy difícil. Y ahora pasamos a Palpalá. A ver, Palpalá. Mirá esto. Esto es el arroyo de las martas. Además, bueno, en este caso fue desagües, acequias, canales, varios arroyos, no solamente el arroyo de las martas, sino también ya en la parte del barrio de la Antártida. Uno de los más afectados. Hay otro arroyo que pasa ahí por la zona, que dice que se sintió como una explosión, Nancy. Que bajó tanta agua, nos decía la gente, que se sintió como una explosión. Y es por eso que en este caso el barrio de la Antártida, 25 familias que en el día de hoy estaban... Fue desgarradora la imagen de ver a gente sacando por la ventana el barro, Nancy. Eso lo vi en el día de hoy. Impresionante. Realmente triste, triste también después recorrer, ¿no? Mirá, ese es el arroyo de las martas. Sí. Mirá cómo golpea en aquella esquina. Esto es... Recién, yo estuve por allí recién, es Paipaya y Avenida Libertad. Ajá, sí. Allí, de cómo el arroyo de las martas golpeaba y salía, pasaba el puente que está allí y se metía por todos lados. Sí. No había posibilidad de salvar nada, Nancy. Charlé recién con la señora de la cerrajería ahí, perdieron prácticamente todo. De la cerrajería esta celeste que está ahí en la esquina. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí acerquita está la señora Multirubro, que yo te contaba recién, que tenían muchas cosas que habían recibido en la mañana. Mirá, esto es un remolino de basura, de escombro, de palos, de un montón de cosas. A eso es a lo que también vamos, ¿no? Está bien, faltan obras. Sí, eso seguramente que es así. Pero también la irresponsabilidad de los vecinos, también la falta de previsión con la limpieza correspondiente. Son un montón de factores. Sí. Los bomberos trabajando a full Nancy el día de hoy en Palpalá, la policía también. Y gente de la municipalidad que estaba dando vueltas, por supuesto. Hay gente que fue hacia el casino, otra gente que estaba en el suma allí del barrio Antártida, las familias más afectadas. Más o menos alrededor de 40 familias fueron las afectadas en Palpalá, 25 solamente estaban en el barrio Antártida. Claro. Realmente impactante las imágenes que estábamos compartiendo. También para resaltar los números de emergencia, ¿no? Cuando sucede...